Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de Keydrop Como habéis visto en el vídeo de ayer, probamos a crear una cuenta desde cero Desde sin meter mil pavos, tanto tarifa como yo, y hacer batallas No salieron del todo mal hasta que llegó el momento del all-in Ahí es donde ya, o A o B, no había otra opción Así que el día de hoy venimos con las cuentas main Tenemos mil trescientos doce dólares el día de hoy Que esto equivale literalmente al mil pavos depositados Tenía un poquito de suerte con la bomba, la verdad Tenía como ciento y pico mil puntos de bomba y me ha dado doscientos y pico pavos Más el oro, hemos llegado a mil trescientos doce Nice Recordaros, por favor, siempre cuando le dais al botón de añadir fondos Aquí le dais a cambiar, ponéis el código de póker Después de cada depósito, añadirlo automáticamente porque si no se os olvida Y luego nos dan el 10%, le damos a aplicar Con todos los métodos de pago, os van a dar ese 10% extra de bonos de depósito Por favor, jugar dinero que no necesitéis para nada Que luego se pierde y vienen los lloros A esta página, al igual que a todos los sitios donde puedes perder el dinero Hay que ir lloradito de casa y sabiendo lo que se deposita Recordaros que todo lo que depositáis os dan puntos triangulares de estos Que son la hostia en la bomba Te dan entre un 5 y un 15% de retorno por ciento Y luego los puntos de oro que son una mierda Dicho esto, me desmuteo porque estoy con el bueno de Tarifa ¡Hola Tarifilla! Buenísimos días, ¿por qué es mal? ¿Estás preparado para las grandes batallas? Estoy preparado, con el culo cerrado para lo bien Por cierto, no vamos a jugar juntos O sea, aquí gana el que gane, gana No hay más Voy a meter una linda de psicópatas Puedo meter hasta 150 pavos A ojo El 1% soñado ¿Para qué estás haciendo eso? Frena, 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 frena ¿Puedes gestionar el qué? Ah, vale, es un upgrade Un upgrade del 1% ¡Hola Tarifa! ¿Qué tal? Ahora ya te ven Mirad qué guapo está Se ha peinado para la ocasión Bueno, primera batalla Tarifa Voy a hacer una muy gambler Muy, muy gambler Y bastante barata De las que te gustan Por favor, Joker Explótame Por favor, mi niña Solo pido Yo creo que la Joker va a ser una hija de puta ¿En serio? Sí Tío, mira lo que pasó con las otras cuentas Con el vídeo de ayer Pumpearon a muerte Pero es que fue con tu cuenta, tío Que la tocó alguien con una varita, tío Pues a ver si el día de hoy también viene tocada Ya Estaría bien Llevo mucho tiempo, ¿eh? Solamente hitaste tú Y hitabas sin parar O sea No es que te diese y ya no te debiese No, te seguía dando Está pinta mal, ¿eh? Está pinta mal, sí, tío Pinta muy mal Por favor, pero te suelta Bueno, pero estás para tantear Tampoco hay que... Pero molaría ganar con Pumpeo No por los pelos Hoy, Tarifa Yo no lo he dicho en el vídeo Pero me gustaría irme con 5K Tal cual Y sacarme algo gordo Que llevo mucho tiempo, tío Es que llevo, tío, que llevo casi 20 días Sin sacarme nada decente Bueno, esto es lamentable O sea, da igual Es que me la pela ganarla Te lo digo tan cual Confía, confía, confía Confía Ya me puede caer algo muy gordo Si no, me tilteo Lamentable, hola Madre de Dios Dios No ha recuperado ni siquiera De 4 Player Creo la misma, ¿eh? Sabes que... Eso te iba a decir Yo creo que... Pero la misma del tirón Mira que es mala idea, ¿eh? Pero es que como nadie Haría estado tontería Yo creo que no va a salir bien Me debería de pumpear, te lo prometo, ¿eh? Hola, hidropónica Vale, no, esta es más buena Esto es lo que buscamos Vamos, va Vamos, Joker Con la Jorro te adelantas, ¿eh? Con la OVP Line Strike adelantas No, no, con muchas cosas adelantas Por favor Hasta con la Kijabara, te diría Pero creo que no nos van a dar una mía La Blaze, ¿cuánto me queda? Me queda muy poco de tarifa Me quedan 600 Y encima es Bot Lilo, tío Lo odio Tío, qué rabia, ¿eh? Lilo, Eva, siempre los mismos, tío Pumpeando a muerte ¡Vamos, Joker! ¡Hala! Esa era la que queríamos Oye, tío Parece que se ríen de nosotros 86 pavos he sacado yo Metiendo 400 Pero somos tontos Guau, qué locura, tío Qué locura Creala de nuevo Va a ser all-in, ¿eh? Es que a veces es para asesinar Que yo haya hecho un depósito Vaya a palmar absolutamente todo aquí Es que me está pareciendo de película A ver, ¿qué podemos crear? ¿Te parece bien 11 Joker 2 Cobra? No, no, Joker A morir en la Joker Todo Joker No puede ser que no nos pague la Joker Que sigue, sigue Me hago 80 pavos No, y a mí tampoco O sea, yo estoy en la mierda Vale Me voy al último Me la suda, ¿eh? Eh, Tarifa Estoy all-in Va, por favor Tú como palme esta A mí me pega un tiro en los huevos Te lo prometo Claro Pero es que Yo incluso diría Perder pero que pumpea a la gente Pero como esta batalla Ya sea torre a tu 5-7 Me va a sentar mal Voy el primero Mira las estrellas Tú, qué guapas están Las flechitas verdes 13 pavos 13 pavos ¡Hala! Hidropónica Paga Va, no pasa nada No pasa nada Hostia, qué pinta tiene esto Hay que pumpear Que no estás tan lejos Hay que pumpear Voy y... Hostia, pensaba que me soltaba el mariposa Te lo juro Se me han caído los huevos Joker, voy contigo, ¿eh? No voy a ir a mirar mi cámara Por favor, aprieta Ay, no me jodas 80 pavos más 100 pavos ¿Pero quién es ese? El epaje Hijo de puta, el epaje Por favor No estoy lejos Si es lo que te digo, un hit Tío, es más Si me cae una hidropónica o superior Ya está Vamos, por favor Pero tú no lo haces, señor de los hits ¡Demuéstralo! Tío, la Joker Es que era la mía, macho Me lleva maltratando mucho tiempo, ¿eh? Un Unitaji reventado o algo La Joker, por favor, tío Que les has dejado ganar dos veces pesada Que son 600 pavos Que lleva solo 300 ¡Hala! ¡Pavo! Ya está Bueno, de verdad Acaba de pasar esto, tío Qué deprimido estoy ahora mismo, te lo juro Confía, confía, confía ¿Por qué no vas a pompear? Por favor, Joker ¡Por favor, Joker! ¿Por qué no vas a pompear? ¡Dime que sí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Más! ¡Más! No, así no, así no Así sí que no, Eva Por favor Hostia, es muy gorda, Tarifa Es muy gorda, por favor 200 pavos Cierra el culo Me vale Me vale Restar Uy, va 180 pavos Cierra el culo ya ¡Tarifa! ¡No la hagas! ¡Vale! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡No! ¡Hostia, puta! ¡No me lo creo! ¡Oh, no! ¡Oh, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Oh, no me lo creo! ¡Qué dolor de cabeza me ha entrado, chaval! ¡Qué presión! ¡Hala, lo que nos han hecho pasar! ¡No me lo creo! ¡No puedo santo creer, Tarifa ¡Es la mayor montaña rusas de mi historia, eh! ¡Te lo juro! ¡Qué probabilidad había de que en la última pillase algo tan grande! Nada, y después de haber pillado todo lo que ha pillado... Llega a pillar una tontería y no te pilla Colmo, habíamos remao, Tarifa ¡Eran 4K y medio! ¡Era la soñada, tío! ¡No me lo puedo creer! Eh, chavales, voy a hacer una cosa Voy a hacer all-in de estos 35 Sí, no, pero espera all-in Que yo voy a hacer all-in con lo que a mí me queda ¿Qué tienes tú? Y 430 porque el evento... ¡Has quedado con 430 pavos! Sí, porque el evento se ha aportado... Escucha, métete a verlo... Vale Y lo que se haga para los dos Sí, ya sale Recuerda, no me han pagado nada en todo el vídeo Vale, última batalla, tío Que era para ti ¡Qué hija de puta, tío! Eh, tú tienes que pumpear, o sea, 100% Si no te pumpea esto, te lo juro, es para meter... Sí, que yo he acabado con 200 pavos Es para meter mil pavos insta y hacer solo de Joker Te lo prometo, te lo juro Tío, a mí me ha pumpeado a muerte Yo estoy muy jodido, tío Es la mayor troleada que nos han hecho nunca, tío No, no, del tirón O sea, nunca, nunca he tenido esta sensación de Remar tan heavy Que he metido una remada como nunca Para que en la última, que ya solo le quedaba esa Además no le suelta 300, tío Es que, ¿sabes lo que...? ¿Sabes cómo conseguí yo el profit? Así, tío ¡Hala! ¡Hala! Ya está No, no, está en la buena tarifa Va, por favor, un gama doble, tío ¿Sabes lo que pasó a mí cuando pumpeé póker? Una de esas Y remonté en las dos últimas cajas Lo imposible Me sacaba 2.000 pavos Entonces, cuando yo he visto esto contigo He dicho, asegurado 100% Y me ha metido un palazo Porque yo, como ya lo he vivido He dicho, ya está, ha vuelto a pasar Te lo juro que mi probabilidad era O sea, no había opción de perder, ¿eh? Te lo juro que en mi mente no había la opción ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos, por favor Un gama doble Hostia, tarifa ni una, ¿eh? Ni una Madre mía, vaya dolor de culo Por favor, te queda una 57 No, no, voy a meter un bayoneta, ¿eh? Le voy a meter, voy a meter un bayoneta Y voy a meter una linda ahora Vamos a ver, por favor Si no me da nada, soy tonto que... ¡No me ha dado ni una! Bueno, bueno, Pokémon Quédate en el sitio Voy full joker, ¿eh? Crea la de tres, tarifa Que ya si pumpeas ya... No, 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 no ¿De cuatro? Me tienen por culo, así, sí Ya por lo menos para gozárnoslo en tu vídeo, ¿sabes? Ya está Actualizo una página Qué locura de día, tío ¿Lo ves? Venga, va, por favor Sí, venga Tres, dos, uno ¡Ay, un bayoneta, eh! ¡Un bayoneta me ha costado esto! 22 cajas joker, tarifa 22 cajas joker Mira, solo te pido que te vayas con 3k Y te lo mereces Te lo mereces porque es que no te ha dado una puta mierda Ni una, ¿eh? No, quiero un pumpeo Un pumpeo, tío Al principio, lo aseguramos Ya está Y nos vamos tranquilos ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que es que la joker está de puta madre Pero estás teniendo muy mala suerte, tío Es la mejor caja que hay Pero es una capilla Qué montaña rusa Estoy muy jodido, eh Te lo juro O sea, me ha entrado un dolor en la cabeza En el momento de estar celebrando Y de repente semejantes, tío No me había pasado en mi vida Encima era de las locas, tío Era de las que empezaba complicado De las top De las top Era de las top Era mi mejor batalla Era mi mejor batalla Nunca había remado tanto, tío Ya me dirás ¿Por qué no le ha tocado el remparago ese al otro bot? Así que no me jodas Tío Ha pillado mucho quién era el que ha ganado Eh, Lepage, creo Bueno, de momento en la tuya No ha bumpeado ninguno Ninguno No, no, somos una basura Bueno Filtested 90, pavo 86 Madre de Dios Menos más que no llevamos ni la mitad También te digo, Tarifa Eso es Te iba a decir Por lo menos que no ganes con una mierda Eso te renta Te renta A ver si se vuelve loca, tío Va Por favor Es que da muchas cosas, eh Por favor Me ha dado un mariposa Me ha dado un flip lore Me ha dado de todo, tío Y aún así la hay palma Hostia, qué dolor de culo, tío Es espectacular Yo en mi parte de póker Voy a hacer o link todo el rato a joker Hala La idea de meter pasta Y la idea de joker y tomar por culo Hasta que pumpes una muy Un gama doble o algo de eso, ¿no? Vamos, por favor, otra Es que te ha dado dos de mierda, tío Te ha dado dos de mierda Con eso no renta Es que no me ha pagado todavía Cuando ella quiera, pues me pagará Bueno, sigues pillando Me pagará bien Digo bien Sí, pues el flip lore No, ni eso Es que no te renta ni eso ahora mismo Tío, tengo presentimiento De otro hostión Antes de que acabe Todas las batallas, eh Pero hostión gordo A ver, son muchas cajas, eh Podría pasar Dos, cuatro, seis Seis por cuatro Veinticuatro cajas O sea, veinticuatro Tiene que venirse algo muy gordo Bueno, eso te la suda Lo que no te la suda Es que solo vea el Kodi El Kodi ya está bien Y una Hot Rod Una Vulcan Un cuchillito Es que no cae No cae, por favor Que llevo doscientos Dos ochocientos ¿Yo qué? Hot Rod Un cuchillo Que te la suda Es un pringao O sea, yo lo que quiero Es sacar un pumpeo Y ya está Lo que hayan sacado ellos De por medio, bien Qué locura, tío Tío, te renta Que te caiga un avión Literal Un Flea Knight Te vale Hala Hala Gama Doppler Gama Doppler En la última Hala Hala, hija de puta Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Ya veis que cuando hasta las cosas Están en el peor momento Se pueden cambiar Pero nunca Hay que dar nada por ganado Mirad lo que ha pasado O sea, hemos remado Mil cuatrocientos pavos ¿Qué tarifa? Eso habitualmente No lo recuperas Ni de coña Y una vez que lo he recuperado En la penúltima En la última Le pumpe a él Me ha dolido mucho, ¿eh? Te lo juro Ha sido muy doloroso Bueno, yo he palmado Lo poco que me quedaba Le he palmado Pero bien Me he incluso calentado un poco Pero bueno Se acabó el vídeo Y no ha habido suerte Pues nada Chavales, hasta aquí el vídeo Descripción del vídeo El link a la página Jugar con responsabilidad Porque esto ¿Qué acaba de pasar? Aquí os puede pasar Y os juro Que es doloroso infinito Doloroso infinito Es doloroso porque te lo han dado El caramelo y te lo han quitado Es que no me lo dé ¿Sabes? Para que pase eso Que no me den nada Exacto Lo que más pasa a mí Ya está No di acción Y pues caca A ti te ha tenido que doler Hasta de espectador En esa batalla Tío, que lo tuyo Es que lo tuyo ha dolido A mí me ha dolido Ha sido muy doloroso Es que es una locura Guau Tío Bien, ya está Chavales, nos vemos Adiós Chavales, nos vemos